Telita amigos y amigas, todas las cosas que me han llegado de 91 fútbol de cara al mundial Camiseta de España con el 10 Con ByFactory personalizada, que guapa la camiseta que me han mandado de la selección Ya sabéis que esta camiseta la tenéis en 91 fútbol, vale? Y con el código ByFactory tenéis un 8% de descuento Mirad esta de Holanda que es una maravilla, por favor ¿Cuál más os tengo que enseñar? Uff, esta está guapísima, eh? Camiseta de Inglaterra, esta de España, esta camiseta de Españita Para ponérmela en el mundial Y amigos, os recuerdo que son envíos internacionales, vale? Para todo el mundo Y, uy, esta con Davidinho Y con el código ByFactory os tenéis un 8% de descuento Si tenéis cualquier duda de cómo hacer vuestro pedido y demás Pues oye, me habláis por Instagram o Twitter, vale? Y os ayudo a todos Bueno, todo está explicado en la descripción Y ahora tenéis una promoción increíble Así que, aprovechala ByFactory, ¿cuándo nos vas a traer nuevo capítulo en el Madrid Con la nueva temporada, con los nuevos fichajes? Perdón, perdón Simplemente digo esto Perdón Sí, porque he estado varios días sin traeros esta serie Pero ya tenemos por aquí, amigos Nueva temporada con el Madrid Nuevo fichaje Nueva planificación de la plantilla Ya me pongo por aquí, amigos y amigas Para empezar, tenemos actualización del ojeador Vamos a ver si hay alguna cosa interesante Bueno, para empezar ¡Hostia! Toma The Box Vale, vamos a ver ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Bruno Lima! Cuida la cantera que va fuerte para la nueva temporada, tíos Vamos a entrenarlo como lateral derecho, vale? A ver si nos sube Y The Box Es extremo izquierdo Uf, tiene muy buena pinta este chaval, eh Tiene muy buena pinta Llegamos al final de temporada con este Real Madrid, amigos Repaso rápido Hemos quedado primeros en la Liga Campeones de la Supercopa de España En octavos en la Copa del Rey ¿Dónde están las Champions? No sé por qué no salen las Champions Pero hemos ganado las Champions Y ganamos la Supercopa de Europa, ¿vale? Maravilloso Bueno, estoy viendo que muchos jugadores vienen de sesión Tenemos actualización mensual que vamos a ver ya Vuelve la Taza Vuelve Antonio Blanco Vuelve Sergio Santos Vuelve Marvin Vuelve Reynier Vuelve Brahim Vuelve Vallejo Vuelve Arribas Vuelve Noel Vuelve Julen John Bueno, vuelven muchísimos Plan de desarrollo de Valverde Y Ceballos terminado Vamos a ver Porque Valverde ha subido ya 88 de media Fede sigue progresando Es una barbaridad lo de Valverde Y Ceballos ha subido dos puntitos A ver qué pasa con Dani Porque ya sabéis que a mí es un jugador que Me gusta Pero no sé si tiene sitio en este Real Madrid Y vamos a ver Si esta es la última temporada en este Madrid Porque el objetivo, ya lo sabéis Es ganarlo todo ¿Por qué no repetir Como hizo Zidane Con tres Champions Sancherotti ya lleva dos seguidas Y es el objetivo Ahora tenemos que planificar la plantilla Y sobre todo Está en la mesa un jugador Que creo que os va a gustar a todos ¿Con cuánto dinero cuenta este Real Madrid Para la nueva temporada? 460 millones de euros El nuevo Bernabéu está en reformas Está casi acabando ya ¿Vale? Pronto lo podremos ver Y amigos Tenemos mucha pasta para gastar Pero también os digo Que quiero hacerlo todo bastante realista O sea, no me pongáis ahora En comentarios locuras Porque no O sea, quiero que todo sea Bastante coherente Y bastante realista Dicho esto Vamos a hacer un repaso rápido Al menú de plantilla ¿Qué jugadores se pueden quedar? ¿Qué jugadores van a salir De este Real Madrid? Kurtú y Luling Para mí se quedan ambos ¿Vale? O sea, no hay dudas Creo que los dos Se deben de quedar De hecho, a Luling Lo voy a renovar ya ¿Vale? Empezamos fuerte el episodio Eh, Mendy Se queda Militao Se queda Nacho Yo creo que tiene que cumplir Su contrato, tíos Nacho es uno de los nuestros Es un jugador que siempre cumple Que puede rendir En un momento dado Como cuarto o quinto central A Nacho yo creo que se debe quedar A Vallejo Pues sí que es cierto Que puede salir, amigos Es que no caben todos Es que Jesupa Es uno de los míos Sí, sí lo es Pero tienen que salir Álava ¿Qué va a pasar con Álava? Es una de las dudas Que os quiero preguntar Hoy, Sergio Santos Viene de cesión Se va a ir otra vez cedido ¿Vale? Y quiero darle continuidad A Vinicius Tobías Como lateral suplente, tíos Eh, creo que es el momento De hacerlo, ¿vale? Y puede ser El año perfecto para él Lucas Vázquez Su contrato acaba en 12 meses Eh, podemos escuchar ofertas ¿Vale? Porque quizás puede salir Xuameni se queda Tomás Luna de la cantera Se va a quedar Ceballos Vamos a escuchar ofertas En la realidad Fede se queda Antonio Blanco Se va a ir a Bueno, Antonio Blanco Ojito que se puede quedar Eh, como Como suplente De Xuameni Recordaros que Kroff firmó Una temporada más ¿Vale? Firmó hasta el siguiente año Igual que Luka Modric Bien Pues hoy Os debo preguntar A todos vosotros ¿Qué debemos hacer Con Modric Y con Kroff? ¿Se debe quedar Modric? ¿Se debe ir Kroff? ¿Se debe ir Modric? ¿O se debe quedar Kroff? Quiero preguntaros ¿Vale? Porque tengo muchas dudas O sea, creo que Tanto Luka como Toni Pues lo han hecho todo En este Madrid Y quizás ahora es El paso de dar A una nueva generación ¿Vale? Entonces Es algo muy importante Que quiero que todos Opinéis en comentarios Camavinga por supuesto Se queda Es una joven promesa Julen John Eh, tiene que salir otra vez Cedido Es que si no va a ser muy complicado Arriba lo mismo Eh, no tiene la suficiente media Yo creo para jugar Rainier Eh, sí que es cierto Que nos puede rendir En algún partido ¿Vale? Pero tenemos Overbooking en esa posición Entonces Eh, quizás Buscamos una salida Para él Yo Vuelvo a ver bien La cesión ¿Vale? A ver qué tal Brahim Se va a quedar Amigos Es la primera decisión Que tomo Una decisión Que ya venía Planeada Desde antes ¿Vale? Brahim es un jugador Que nos puede dar mucho Puede jugar en ambas bandas Incluso MCO ¿Vale? Creo que le han puesto Nuevo peinado Y está más chulo aún Para esta nueva temporada Vemos a Beini Hazard Para mí se queda Y para vosotros también Su contrato finaliza en 12 meses De su rendimiento Va a depender Que lo renovemos O no Marco Asensio Para mí También se queda Amigos Renovó anteriormente Es una buena temporada Se tiene que quedar Rodrigo Se queda por supuesto Es el capitán de Echerea de Madrid Le queda el último año La tasa No sé tíos Es que Yo sigo confiando mucho En Iker Bravo ¿Vale? O sea Mi realidad es que La tasa tiene que salir Y tenga más minutos Sí que es cierto que ha subido bastante de media ¿Vale? Así que por eso Vamos a darle la oportunidad De volver a salir Como veis arriba Estamos muy bien amigos Estamos muy bien Con la llegada de Brahim No sé si podría llegar alguien más Parece que un noruego Se asoma por La puerta De Manchester ¿Vale? Por el Etihad Para empezar el episodio El Paris Saint-Germain Mira por Dani Carvajal Oferta de 42 millones Que lógicamente Voy a rechazar Al PSG Ni agua Oferta del Chelsea Por Rudiger A ver Rudiger ya bloqueó todo ¿Vale? Primera salida Amigos de la temporada Noel Semasa Otra vez cedido Carlos ya lo sabía Había que tomar esta decisión Por el bien del club Y por su bien también Así que bueno Esperemos que siga subiendo de media Es un día triste Para el Madridismo Amigos Se va uno de los nuestros Se va Jesús Vallejo ¡Oh! Que momento Y Dani Ceballos En la siguiente salida Del Real Madrid Un jugador Que no ha tenido Esas oportunidades Que me hubiera gustado darle ¿Vale? Pero creo que es el momento De que salga Eh Aún así creo que le va a ir Muy bien fuera Es un jugador con mucha calidad Y nada Dani Ha sido un placer Nos vemos pronto Un jugador que se va con Tres champions Bajo sus brazos 21 de julio El jugador Que quiere el Real Madrid Que quiere Florentino Pérez Que quiere Carlo Ancelotti Que quiere media Europa Es Jude Bellingham El Real Madrid Lo lleva siguiendo mucho tiempo Es un jugador Para el futuro Del centro del campo Con Chouameni Con Fede Con Camavinga El Madrid negocia Por Jude Bellingham Amigos Vale Vamos a ver que tal Porque podemos sacarlo Por 95 millones Que sería una ganga El fichaje de Jude Tenemos que negociar Con cabeza Con mucha cabeza Vale Voy a ofrecer 94 800 Sin más O sea 15% Cláusula Por reventa No me jodas Tío Que no quiero dar a Camavinga Vamos a cerrar en 100 Tíos 109 Reunimos con Jude Bellingham Nos reunimos Con la joven Promesa inglesa Del Borussia De Dortmund Ahí vemos a Carleto Vemos a Jude Que quiere Seguir los pasos De Chouameni De Camavinga De Vinicius De Rodrigo Un chaval joven Muchos sueldos Pasar de cobrar 58.000 A 125 Y Florentino Lo vuelve a hacer Jude Bellingham Va a ser El primer fichaje Junto a Brahim Díaz De esta nueva era De la era Del campeón de Europa Del 15 veces campeón Y campeón de liga Ahí vemos la llegada De Jude Bellingham El reciente fichaje De este Real Madrid Se presenta Con el preparador físico Ahí lo vemos Y ahí vemos a Carleto Davidinho no quiere salir ahora Está tenso Está tenso Carleto Ya conoce a Jude Que se está preparando Quiere ser Un hombre importante En este Madrid Claro Va a tener que pelear Con Chouameni Va a tener que pelear Con Fede Qué imagen es esta Ahí lo vemos Ahí lo vemos Jude Bellingham Con el 19 Dani Ceballos Primer fichaje De esta nueva era 105 millones Y la calificación De precio es C Para mí ha sido B Pero bueno Yo creo que es un buen precio Por Jude Bellingham Y ahí lo vemos Presentación de Jude Bellingham En el nuevo Bernabéu Como fichaje blanco Con el 19 De la espalda 105 millones 5 temporadas Ya acepta la oferta por Lucas Vale Hay jugadores que tienen que salir Marvin se va hace ya 2 años Bien Y Peter Se va a ir cedido Un añito Y otra salida más amigos Una salida que duele mucho Después de muchos años aquí Lucas Se va del Real Madrid Se va del Madrid Porque tiene que dar paso A otros jugadores Ahora mismo nos quedamos Con Carvajal Solo en la banda derecha Puede venir otro lateral Ojito a esto Vale Porque no está claro Si Vinny Tobías Va a ser el suplente Esta temporada Pero era una salida necesaria Tío Lucas lo había ganado todo aquí Había que cambiarlo O sea Hay veces que hay que cambiar Ya está Oferta de decisión Por Vinny Tobías Del Valencia Yo en principio amigos Voy a rechazar Vale Vinny de momento se queda Y oferta por Reyniel Un año Bien Pues por Reyniel Sí que acepto Porque tiene que seguir subiendo De media y progresar Bien Para empezar amigos Esta temporada Tenemos Supercopa de Europa Contra el Barça Que ha ganado el Europa League Va a ser uno de los primeros partidos Que vamos a jugar Y yo creo que el único hoy Porque estamos ahí Viendo con la nueva temporada Puede debutar Keith Bellingham Vamos a ver Si podemos Sobre todo Ganar el primer partido Y el primer título De la temporada Y no va a estar Fernand Mendy Porque ya sabéis Que fue expulsado En esa final de Champions Bien No va a estar Mendy Con lo que Alaba Va a ser el lateral izquierdo Y voy a hacer el off Pues amigos Hay mucha gente Que ha venido de vacaciones Hace poco Hay mucha gente Que ha descansado Por jugar con su selección Lo que está claro Es que vamos hoy con esto Karim No llega a tiempo Estará en el banquillo A ver si juega después Courtois Carvajal Rudiger Militao Alaba Suaveni Bellingham Kamavinga Por primera vez Juegan los tres juntitos Valverde También está sancionado Juega Sensio Juega Vinicius Y juega Rodrigo Goiz Vamos al Estadio Olímpic Vamos A por la Supercopa de Europa Contra un Barça Que ha fichado a Thiago Ha fichado a Skrini Arojito al Barça A Teo Vaya equipo Se está haciendo Xavi Hernández Primer título De la temporada Y es contra el Barça De Xavi Si es la Supercopa de Europa Vemos las calles ya Como se presentan Madridistas Y culés Otro duelo Otro clásico Ahora por ver Quien va a ser El mejor equipo De Europa Estadio Olímpico Real Madrid Fútbol Club Barcelona Salen los protagonistas Hoy Carvajal Va a ser el capitán Que puede levantar Ya levantó la Champions Y hoy puede levantar La Supercopa de Europa Ahí vemos el título Del trofeo Vemos a Jude Bellingham Que debuta También lo hace Thiago Alcántara Lo hacen muchos jugadores Del Barça Como Bebrije Skriniar Y compañía Vemos a Jude Bellingham A Camavinga Rodrigo Asensio Que es titular Ojito a la sorpresa Y a Vinicius Junior Con ese nuevo look Que se ha dejado Para esta nueva temporada Vamos Partido Viene Rodrigo Que se va Que buena para Asensio No hay fuera de juego Viene Marco Se quiere frenar Lo hace bonito Que buena para Vinicius Que golazo Nuevo look Y golito De Rey Vinicius Para hacer el 1-0 Y empezar ganando Esta Supercopa de Europa Que bien lo hizo Asensio Diagonal Se lo deja a Vini Que latigazo Con la zurda Puede ser su año Es candidato Al Balón de Oro Y Vini lo sabe Que latigazo Que latigazo Rey El bailecito de Vini Espera Terrafiña Militao Militao Subedo 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 No Nos tiene que dar la última Nos tiene que dar la última Que bien lo ha hecho Bellingham Balón para Marco Asensio Cuidado que puede estar aquí Oh Era buenísima Para Vini Meter a Nacho Voy a ir con esto No se meter a Militao aquí No Vamos con Nacho ahí Momento Para meter No se si meter a Hazard Vale Quito Asensio Dejar a Hazard De No Hazard por derecha A ver que tal el debut de Brahim También segundo fichaje Amigos de este Real Madrid Amaría de Alba Brahim juega perfecto Balón para Hazard Cuidado que puede ser buena Se va Rodrigo Se va Rodrigo Podemos matar a la contra Rodri Viene Rodrigo No Era para Brahim No te creo Oh No te puedo creer tío Cuidado eh No me creo No me lo puedo creer amigos Que ha hecho Kurt Que ha hecho Kurt Ah tío Que hace No se que ha hecho Kurt Ah tío Pero Por su culpa No vamos a la prórroga La verdad Era muy fácil Pararla O sea No se No se que ha hecho Brahim Ay Brahim Si metes Brahim La pone Vini Rodrigo Que parada Bellingham No me lo creo tío No me pites Me cago en todo tío Lo ha robado amigos No te puedo creer La jugada que había hecho Yud Nah Está jugando Bellingham Un partido Queremos la Supercopa de Europa Tío Los chavales jóvenes Ya han cumplido Ahora el momento De que cumplan Pues los Benzema Los Modric Los Kroos A ver que tal Que bien Karim Balón para Carva Puede ser esta Puede ser esta La pone Carvajal No llega Vinicius No llega nadie amigos Y nos vamos a ir a la tanda de penaltis Tío Es acojonante bro De verdad De verdad que es acojonante tío Igual que en Champions Vale Quinto Vinicius Tiene muy buenos lanzadores ellos Hazard Benzema Modric Kroos Vinicius Otra tanda de penaltis Otra vez el sufrimiento Y empezamos nosotros pegando Viene Michael Hazard Viene el 7 Yes Vamos tío Me ha puesto al mismo lado tío Karim No me falles Bien Karim Que tensión La falla La falla Robert La falla Courtois sabe donde va ¿Dónde vas a la panenga Viene Luca Para no fallar Me cago en tu putísima vida Perdemos amigos Perdemos 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 Quiero llorar tío De verdad Quiero llorar No sé de verdad O sea de verdad No entiendo Por qué nos metemos Los goles que tenemos tío Ellos tienen uno Y nos la meten Y después los penaltis Pues ya sabes Que suerte Es que suerte tío Hoy pues no nos ha querido sonreír Y ya está Es lo que Es lo que hay tíos Bien Voy a avanzar Tengo muchas dudas Porque sobre todo este partido Me ha entrado más dudas aún Después de haberlo perdido No sé qué hacer con Modric No sé qué hacer con Kroos Creo que Claro Benzema pasa un poquito igual Es el momento de dar Entrada a esa gente joven ¿Vale? Entonces la duda está Qué hacer con Modric y Kroos Amigos La plantilla que tenemos está muy bien Sí que es cierto Que puede salir algún jugador más Hoy os quiero leer a todos También lo que me gusta amigos Es que quiero que veáis Que no se puede ganar siempre todo Que a veces pues Por mucho que Os tenga acostumbrados O sea que se gana todo Pues puede pasar Que en penaltis pierdas Y me caguen todo lo que hable Oye que también mola ¿No? Ver a Beifatoli enfadado Pues claro que mola Lo dicho amigos Voy a avanzar ¿Vale? Porque el primer partido De liga contra el Getafe Lo voy a simular Bueno y vuelve a la once Benzema Vamos con Mendy Militao Rudiger Carvac Xoameni Valverde Kroos Benzema Rodrigo Vinicius Vamos a simular rápidamente ¿Vale? Contra el Getafe Primer partido de liga 2-1 Y Valverde expulsado Madre mía Vaya inicio de temporada Tíos Increíble Oferta por Thomas Luna Que lógicamente no va a salir De hecho Thomas Quiero darle continuidad ¿Vale? Va a ser Pues un jugador Que puede ir entrando Poco a poco Tiene bastante potencial Así que eso También lo tengo en cuenta Como veis Quedan once días Para el cierre de mercado Aún puede venir Cualquier jugador Puede salir cualquiera Por supuesto Y amigos Yo tengo muchas dudas O sea Sí que es cierto Que tenemos mucho dinero Sí Pero yo os quiero leer a todos Porque la plantilla Está muy completa Está muy completa Vamos con dos jugadores Por posición Quizás nos falte Un delantero suplente Es el momento De que vosotros Me digáis Quién puede ser Ese nueve suplente Vinicius Rodrigo Hazar Asensio Creo que vamos bien En bandas Kroos Chuameni Bellingham Modric Kamavinga Valverde Brahim Estamos bien Mendy Puede faltar Un lateral izquierdo ¿Vale? Aunque sí que es cierto Que hemos utilizado Ahí a Nacho Y demás Y va bien Puede faltar Un lateral derecho Y tenemos dos centrales Como Rudiger Militao Alaba Nacho Que nos va bastante bien Al igual que Courtois Alunin En portería Así que Todo lo que me queréis decir Sobre este mercado De fichajes En estos últimos once días Porque podemos hacer Cualquier cosa Tenemos dinero de sobra Pero con cabeza Amigos Recordad que todo Tiene que ser Más o menos realista No me pongáis Se trae a Mbappé ¿Habrá cerrado la puerta Definitiva Florentino Mbappé? ¿O no? Kylian Mbappé Vive la semana clave Quizá el día clave Quizá incluso Las horas clave Aún con la temporada Empezada Su futuro Sigue sin concretarse Mbappé dice Que quiere salir Del Paris Saint Germain No se siente cómodo ahí Perdió la final Anteriormente Con el Real Madrid Y ahora Busca una salida Busca Ser feliz En otro sitio Pues amigos Cuando vea un apoyo de locos A este episodio Vea muchos likes Muchas suscripciones Y muchos comentarios Os traigo un nuevo capítulo Vemos como acaba este mercado Vemos este sorteo de Champions Os leo a todos en comentarios Amigos A ver quién puede venir O quién sale Hay mucho ¿Veas? 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 Gracias.